... ...música... ...música... ...me parece estupendo... ...me parece bien que se acuerden de los socios... ...y de que tengan su sitio identificado... ...y personalizado con cada uno de ellos... ...se hizo en su día también con las camisetas... ...que puso lo que es los nombres de todos los abonados... ...los puso en la camiseta, en conmemoración... ...y bueno, es otro detalle más por parte del club... ...es una alegría ¿no?... ...además es un detalle sobre la divertida... ...sobre los socios... ...está bien, por lo menos que la gente... ...no tenga que preguntar dónde le toca... ...es muy cómodo cuando llegas aquí... ...sobre todo al principio de temporada... ...que está un poquito desubicado todo el mundo... ...una cosa buena porque ahora ha llegado cualquiera... ...y por lo menos... ...esto es como un DNI... ...muy bien, perfecto... ...la verdad que es un detalle muy bonito... ...para los aficionados que puedan venir ahí... ...de ser un ciento... ...y la verdad que me parece muy bien... ...que este es nuestro... ...por lo menos tenemos nuestra parcelita en el estadio... ...si nos sentimos más valorados... ...un reconocimiento a los aficionados... ...es como si fuera una parte de mí... ...que se queda aquí... ...en el Estadio de la Rosaleda... ...y la verdad es que eso te llega al corazón... ...as veces para cambiar... ...y esta parte del pueblo... ...y esta parte del pueblo... ...me,னách no suficientemente útil... ...pero hacia nada... ...en un auto... ...blamas en anchovar... ...y esta parte del pueblo...